Hoy presentamos La Vida de Bayron. ¡Niñas, ayuda! Necesito saber qué voy a usar. Ángel, ya es muy malo que te hayan invitado al baile del cumpleaños de la duquesa y a nosotros no. Por favor, niñas, necesito consejos de guardarropa. ¿De acuerdo? Dame un minuto. Solo un último renglón y estará terminada. Hola, niñas. Una noticia extremadamente importante acaba de llegar a la televisión británica. Tienen que verla. La talentosa celebridad Bayron Powell ha sido premiado con la playera de platino por Playeras Monthly. ¡Felicidades, compañero! Ahora escuchen. Habrá una premiación de gala mañana por la noche en Londres. Absolutamente y positivamente insisto en que vayan. Pero estoy comprometida para ir al baile de la duquesa mañana. Eso fue un sí. Volarán mañana. ¿Premio Playeras de Platino? Es el premio más ridículo que he escuchado. Por favor, niñas. Ahora podemos estar con Bayron. Iré a la premiación a Londres y después volveré al baile. Ah, no lo sé. Tengo mucho que estudiar. Pero ha hecho mucho por nosotras. Solo piénsenlo. Él nos dio la primera oportunidad con la música. Niñas, ¿pueden cantar? Eso puedes apostarlo, amigo. Están rockeando y enloqueciendo al mundo. Un aplauso para las Black Rock Angels. ¡Gracias! 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 ¡Nos somos amigos! Yo estaré ahí por ti. Sabes que yo estaré ahí también. Aplausos y ganamos en la tierra. Pon las manos al aire. Todos nuestros amigos, todos los días. Es cierto. Le ha puesto mucha pimienta a nuestras vidas. No olviden que él nos entrenó para ser agentes secretos. ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Ah! ¡Josie! Sí, él es espía. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Qué? ¿Ya olvidaste la increíble primera misión que nos dio? ¿Y qué tenemos que hacer, Byron? Niñas, me gustaría que fueran a París como modelos de pasarela encubiertas para Jean Paul. Y descubran quién está detrás de esto. ¿Quieres que vayamos a París? ¿A la ciudad del romance y del amor y hogar de los más novedosos productos de belleza? La ciudad que inspira escritores. Si no puedo escribir ahí, no podría hacerlo en ningún otro lado. A la capital de la moda a conocer a los más asombrosos diseñadores. ¡El sueño de mi vida! E iremos encubiertas. ¡Como supermodelos! ¡Qué bien! Compartió sus secretos con nosotras. Y nos dio todos estos instrumentos geniales. Señoritas, este es su kit esencial personal. Nunca deben salir de casa sin él. ¿Qué es? Bienvenidas a la era de los artículos de belleza de alta tecnología para espías. Si examinan sus labiales muy de cerca, notarán que también son... ...transmisores. También tienen monitores. ¡Increíble! Mecanismos de posición global. Mecanismos de búsqueda. Y camuflaje. Los cuales son ideales para pasar inadvertidos y para dejar mensajes invisibles en superficies duras. Adelante, Chloe. Escribe algo en la pared. ¡Cool! Sí, cool. Nos hizo espías y nos dio accesorios. Pero no olviden lo engañoso que puede ser. ¿Recuerdan el programa de televisión? ¿En el que hicimos una gira para encontrar al próximo diseñador de modas? Ah, sí. Muchas cosas raras pasaron ahí. Aún recuerdo a ese tipo escalofriante. Pero después descubrimos la verdad. ¡Maldición! ¡Déjenme ir, bola de niñas lunáticas! ¡Puede hablar! ¡Suena como...! ¡Ah! ¡Byron! ¡Ay, niñas! Eso fue estupendo, señor Powell. ¿Está usted bien, señor Powell? Lo derribaron como si fuera fútbol. ¿Qué está pasando, Byron? Necesitaba algo para hacer el programa más interesante. Así que he estado filmando todos los encuentros de ustedes y Birdeen con fantasmas, alienígenas, conductores locos y todas las leyendas urbanas conocidas. ¡Ja! Saldrá al aire en la temporada final esta noche. ¡Ah! ¡Vaya! Eso es realmente muy bajo, señor Byron. ¡Qué decepción! ¡Nos usaste! ¿Y en la cafetería? Sí, yo era Dot. Pensé que solo tenía un problema de vello facial. ¡Ay, la traición! Creí que éramos amigos. Yo quería ser como tú. ¡Confiábamos en ti! ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¡Siempre te hemos apoyado! Niñas, niñas, cálmense. Este es el mejor programa de realidad que el mundo verá. El rostro de Chloe cuando Dot, o sea, yo, les conté la historia del gallo loco sin pico. ¿Qué? ¡No puedes poner eso en televisión! ¡Parezca una tonta! Señor Powell, tenemos que irnos a Nueva York. Las veré en el programa. ¡Chaito! ¡Eso fue muy grosero! ¿Ya ven? Byron es un tipo engañoso. ¡Ja! Tengo el presentimiento de que guarda algo bajo la manga de algodón. Pensándolo bien, un viaje gratis a Londres es un viaje gratis a Londres. Ah, gracias por la habitación gratis, Byron. Pero ¿desde cuándo la suite de lujo está ubicada pasando la cocina, bajando las escaleras y al final de un pasillo abandonado? Oh, ¿acaso les dije suite de lujo? Me refería a una húmeda y oscura celda de prisión. ¡Encierrenlas, muchachos! ¡Gracias! Muy bien, ahora levántate ¿Otro Byron? Atrápenlo, es un agente enemigo No, yo soy el verdadero Byron, él es un impostor Atrápenlo No pueden atraparme Esa máquina se autodestruirá Destruirá el hotel por completo Sé cómo desactivarla Que no se acerque, podría destruirla inmediatamente Esto es imposible, no sé cuál Byron es el verdadero No se preocupen, lo tengo Solo uno de ustedes sabe esto ¿En qué lugar nos vimos por primera vez? Byron número uno Simple, fue aquí mismo en Londres ¡Reunión de emergencia! Oh por Dios, no puede ser Es Byron Powell, el juez de América Rocks ¡Mi programa favorito! Tranquilas, se está acercando He estado muy preocupado por él ¿El cachorro es tuyo? Así fue como pasó, es el verdadero Byron ¿Ah sí? Entonces, ¿cómo sabría que lo que pasó después fue esto? Madre de Rosa, arréstenlas, las quiero a todas esposadas y... Es esa horripilante y chillona mujer del avión Síganme Traje a unas amigas ¿Te das cuenta, Edgar, que hay unas espantosas mujeres que violan deliberadamente el código de vestido? Lo punk no se mezcla con lo rosa Niñas, ¿cómo es que los dos...? Supongo que el Byron falso pudo averiguarlo Fue en un evento público Déjenme pensar Algo más personal Byron número uno ¿En qué misión tuviste que enfrentarte a una situación realmente vergonzosa? ¿La más vergonzosa? Eso es fácil ¿Tú qué estás haciendo aquí? ¿Yo? Es mi habitación ¡Sal de aquí! ¡Fuera, fuera, fuera! No puedo ¡Está atorada! ¡Pues desatora a la miserable cromañón! ¡Mi tiara de imitación de diamantes no está! ¡Tú me la robaste! ¡Devuélvemela, ladrón! Yo no la toqué ¡Mendiroso! ¡Devuélvemela! ¡Dámela! 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 ¡Uy! Recuerdo que saliste de ahí verdaderamente asustado ¡Ay! Esto no es justo También recuerdo eso muy bien Sin embargo, también creo que recordarán este predicamento ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Maldición! Ay, solo un golpe de suerte. No es gran cosa. ¿Qué dicen de la vez que me quedé inconsciente? ¿Servicio? Traigo el burrito especial del chef. Yo no ordené eso, o los burritos me dan... ¡Oh! ¿Gas? Oigan, esto no nos lleva a ningún lado. Ni siquiera estuvimos en todos esos lugares. ¿Cómo es que ambos tienen recuerdos de cosas que solo Byron vivió? Es gracias a un escáner mental. Fui secuestrado y lo usaron en mí. Lo programaron para destruirse y proteger la información. ¿Qué hay de esos tipos? Agentes dracobianos. No puedes engañarme. He peleado con ellos antes. Estaban buscando mi maletín. El que contenía la fórmula de invisibilidad que usaron. ¿Lo recuerdan? Esto es imposible. En serio comparten todos sus recuerdos. No puede ser. Mire qué hora es. No llegaré a tiempo al baile. Estoy demasiado lejos y he soñado con ese baile durante meses. Lo lamentarás. Relájate, reina del drama. Lo solucionaré. Sí, lo resolveremos. Toma esto. ¡Deténganlos! Ahora hay otra versión de mí. Oh, díganme que no es una gemela malvada. Las gemelas malvadas siempre son malvadas. Conoce a tu reemplazo dracobiano, Chloe, y mi cita para el baile de cumpleaños de la duquesa. Seremos la sensación de la fiesta. Especialmente después de secuestrar a la duquesa y el anillo de diamantes Windsor que tiene. ¿Y creyeron que podrían detenerme pequeñas niñas ingenuas? Pequeñas niñas ingenuas. Pequeñas niñas ingenuas. Vas de a un lado, Billy Bob. Dale órdenes a alguien más, niña tonta. No hay espacio para todos nosotros. Creo que tienes razón. No hay espacio para todos nosotros. ¡Bien hecho, Kate! Quería hacerte daño, Liam. Ayer pensamos que tal vez trató de inculparte. ¿Inculparme? Ese tramposo. Gracias por deshacerte de él. Honestamente, él era mi única competencia. Bueno, para eso estoy yo. No me hagas reír, pequeña niña ingenua. Tó, tó. ¡Oye! Liam, ¿eres tú de la Fukuto 500? ¡Bravo, Jade! Uniste las piezas. Soy yo, el ladrón de joyas reales y corredor de autos más guapo. Pero no puedes estar aquí. Tepen, sí. Debes estar en prisión. Ah, ahí está la frontera. Abran, amigos. Ya estoy aquí y traigo lo que habíamos acordado. Y qué sorpresa. Ninguna de las ridículas Bratz podrá detenerme. Ja, qué luce ridículo ahora. Y no intentes decirme que esas venían de regalo con el auto. Bien hecho, chicas. Europa siempre estará agradecida con ustedes. Está bien, Byron. Fue un día más de trabajo. ¿Cómo fue que te desviaste tanto, Liam? Nuestro padre es el jefe de seguridad internacional. Sí, y él te eligió para proteger a la duquesa. Así que no te sorprendas cuando aparezcas como un secuestrador. ¿Nuestro padre? ¿No quisiste decir tú, padre? Creo que tengo que decírselos. Liam y yo somos hermanos. Papá siempre te prefirió para las misiones de espionaje más importantes y a mí me hacía a un lado. Siempre fuiste el favorito de papá. Solo quería ser como tú, hermano mayor. Te hiciste una cirugía plástica para parecerte a mí. Los agentes dracubianos me sacaron de prisión y me enviaron con los mejores cirujanos plásticos de Luxenstein. Si no puedo ganar el amor de papá, puedo arruinar su amor por ti. Chloe, derríbalas ahora. ¡Oh, ya! ¡Oh! ¡Oh! Disculpenme, pero parece que solo nos queda un minuto antes de volar en pedazos. Atrapen al impostor y salgamos de aquí. Yo no haría eso si fuera tú. Se necesita la huella de mi dedo pulgar y la de la nueva Chloe para desactivar el sistema. ¡No lo escuchen! ¡Atrápenlo! Pero, ¿cómo sabremos cuál es la Chloe real? No lo sé, Jasmine. Elijamos a la más prudente. Por supuesto que soy yo. Tranquila, con calma, sin prisa. ¿Qué? ¡No puedo calmarme! Porque estoy a punto de sacar un enorme y feo cinco, ¿entienden? ¡Nunca había reprobado! Lo sé. Todas estamos en la misma situación. ¡Claro que no! Nosotras no. Fueron Jade y Sasha. Les dije que no lo hicieran, pero lo hicieron. Y ahora son invisibles. Al principio se asustaron, pero ahora creen que es divertido. Y ahora están espiando a todo el mundo y... Debiste venir. El baño estuvo delicioso. Sí. Creo que iré a tomarlo ahora. Chloe, ¿ya no estás enojada con nosotras, o sí? No. Enojada, no. A menos que te refieras a loca, zafada, cucú, chiflada, que se me cayó un tornillo, que de brallo. Bueno, está bien. Tal vez no tanto, creo. Niñas, por favor. Es ahora o nunca. Oigan, acabamos de llegar. No creo que el clon de Chloe sepa todas las cosas que Liam sabía sobre Byron. No pudieron haberle robado la memoria. Es cierto. Entonces, Chloe... ¿Cuál de nosotras cuatro logró salir del mundo de las hadas primero? Veamos. Déjenme ver. Debo recordarlo. Fue... Pero ¿cómo podría saberlo? Estaba encantada. Ni siquiera estaba ahí. Respuesta correcta. ¡Atrápenla! Necesitamos una huella. ¡Modo de autodestrucción! ¡Gracias por participar! ¡Ay, no! ¡Tres segundos! No la necesitamos. ¿Te tenemos a ti? ¡Es verdad! ¡Ella era tu clon! Es cierto. Bien pensado. ¡Oh! 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 Buen trabajo, señoritas. Tú volverás a prisión, Liam. Siempre estás lleno de sorpresas, Byron. ¿Cómo podremos llegar al baile? ¡Empezaré en media hora! ¡Tengo que cambiarme! ¡Yo...! Así que... tú eres la calmada, ¿no? ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Ah! ¡Ah! Hoy presentamos... ¡Ah! ¡Hola, Maika. ¿Me extrañaste? ¡Ay! ¡Lo sé, preciosa! Hace mucho frío aquí. ¿Qué le pasa a este termostato? Ve a buscar un sitio cálido para descansar. Estaré contigo en un minuto. ¿Gatita? ¡Hola! De acuerdo. ¿Quién de ustedes es el simpático bromista? Encontré esto en mi escritorio. ¿Una corbata de clip? Yo no la puse ahí. Yo no fui. Pues no estaba aquí cuando me fui a la clase de karate, así que... Supongo que algún chico vino mientras no estábamos. ¿Y la dejó aquí por accidente? Por favor, una corbata de color azul, Rey. ¿Con puntitos? ¿En serio creen que conocemos a un chico tan despistado como para usar algo como esto? Bueno, conocemos muchos chicos despistados. ¿Recuerdan cuando Ethan le pidió a Dylan que le diera consejos para poder impresionar a Jasmine? ¡Hola, Ethan! Hola, hermosa. Impresionante atuendo. Sí que favorece tu lindo cuerpo. Ah, hermosa, ese horripilante atuendo aplana tu gordo puerco. ¿Qué? O sea, hola. Ahora posa y date la vuelta. Hoy es tu día de suerte, porque tú y el chico, ¿eh? Ese soy yo. Irán a la fiesta más impresionante de este lugar el sábado por la noche. Ah, el suelo está impresionante igual que la fiesta del sábado. Yo el chico, ¿eh? ¿Tú, Jace? Ah, ¿me estás invitando a salir? ¿Me estás escuchando? Hablas muy rápido. ¿Me estás invitando a salir? No, no tú. Quiero decir, eh, sí. Pobre Ethan. Solo quería invitarme a una fiesta. Y lo hizo muy bien cuando dejó de aceptar consejos de Dylan. ¡Dylan! Él es el chico despistado. Sí. Quería tanto salir con una chica, que de hecho se vistió como una para saber lo que nosotras pensamos. Tienes que relajarte. Trata de sentir la música. De acuerdo. Muy despistado. ¿Pero sabes quién más lo era? Este lugar es asombroso. Busquemos algo de comer. ¿Alguien ha visto a Jasmine? Tenía esperanzas de que sí viniera esta noche. Damas y caballeros, den la bienvenida a la reina Jasmine. ¡Bienvenida al baile! ¡Hemos estado buscándote! Chicos, esto es maravilloso. Todo es perfecto. ¡Me alegra que ya te sientas mejor, Jasmine! Estaba preocupado por ti. ¿Me permites? ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Gracias! ¡Claro! ¡Oh! Oigan, Scott no era despistado. Resultó ser un chico muy agradable. Oigan, ¿qué hay de Cameron? Puede ser despistado. Tal vez no despistado, pero puede ser un poco raro. ¿En serio? El tipo está enamorado de su motocicleta. No hagas movimientos bruscos, ¿de acuerdo? Si algo le llega a pasar a mi moto. ¡Ay! Creí que era el fin. ¡Vi mi vida entera pasar ante mis ojos! ¡Ay, Cameron! Mi pobre, mi pobre bebé. Creí que nunca te volvería a ver en una pieza. ¡Ah! Cameron es muy lindo para usar una de estas. Y mucho menos dejarla en mi escritorio. Y... Oigan, ¿cómo pudo esta persona misteriosa dejar esto en mi escritorio? Cuando llegué, la puerta estaba cerrada. ¡Ay, no! Esto no estaba aquí antes. ¿Qué es, Jade? Una nota. Esta noche empezó el juego. ¿Tú vas a caer? ¡Alguien intenta hacerme algo! Una corbata ñoña y ahora esta nota extraña. ¿Qué se supone que significa? Gatita, alguien está torturándote con un juego mental de ligas mayores. ¿Cómo fue que esa nota llegó aquí? ¡Es algo paranormal! ¡Espíritus del otro mundo! ¿Qué has hecho para molestarlos? Tranquilízate, Ángel. ¿Por qué siempre llegas a la explicación más extraña desde el principio? En lugar de una normal. Porque normalmente nos pasan cosas extrañas. ¿Recuerdas a los extraterrestres que tomaron la escuela? ¡Miren! ¡Destruyeron el patio! ¡Ah! ¿No escuchaste? El patio debe estar listo. ¿Para qué? Para... el... Terrícolas. ¿Han preparado mi territorio? ¡Sí, mi líder! ¡Pero oye, oye, un minuto! ¡Hazme un favor! ¡Recuérdame otra vez! ¿Cuál es tu plan? ¡Ah! En la cuarta cámara estomacal de la criatura llamada... ¡Vaca! Descubrimos una fibra vegetal rica en celulosa. La vegetación milagrosa se llama... ¡Ja! ¡Ay! ¡Ja! ¡Hey! Mi especie triunfará con la ayuda de este superalimento. Tendremos la fuerza de tres extraterrestres. Destinéi X-35 conquistará el universo. Nuestro planeta es árido. No podemos cultivarlo. Chloe tiene razón. No podemos juzgar las cosas raras. Hemos tenido experiencias bastante raras. Hmm... Ya sé. Alguien que es invisible lo está haciendo. O sea, ¿ya fuimos invisibles una vez? ¡Hola, Ángel! Volví del centro comercial. ¡Jasmine! Ese cojín acaba de volar a través de la habitación y casi destruye el sofá. No exactamente. ¡Ah! ¡Macho! ¡Salud! ¿Qué está pasando aquí? ¿De dónde vino ese estornudo? ¿Y Jade y Sasha? Es que... Es acerca de eso. ¿Qué pensarías si te dijera que están en esta habitación, pero no puedes verlas porque se volvieron... algo así... como invisibles? Yo diría que es ridículo. No puede existir alguien invisible, Chloe. ¡Ah! ¡Ah! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Ah! ¡Tarán! Pero... ¡No puede ser! Bueno, más vale que lo creas. ¡No puedes vernos! ¡Claro! ¡Todo tiene sentido! ¡Bromistas invisibles están asustándonos como venganza! ¡Escúchenme! ¡Muéstrense o los ingraparé sin piedad! Ángel, dame eso antes de que lastimes a... ¡Au! Tal vez estamos viendo esto desde el lado equivocado. Tal vez, para descubrir quién está haciendo esto, debamos descubrir quién lo está haciendo. ¿Alguien tiene algún problema contigo? ¿Estás bromeando? ¡Hay muchos! Para empezar, está Bordín. Y repito las últimas noticias en el mundo de la moda. Los números han hablado y la revista Bratz le ganó una vez más a la revista Lo Tuyo. Los antiguos lectores de Lo Tuyo han hecho de la revista Bratz lo suyo. La editora de Lo Tuyo, Bordín Maxwell, no ha devuelto... Bordín, ¿viste eso? Ahora sí, las Bratz están pateándote... ¡Sé lo que hacen, cerebro falso! ¿Y qué vas a hacer al respecto? ¿No tienes algún tipo de plan malévolo para vengarte o algo así? Sí, porque si no lo haces, todas podemos decir bye-bye a lo tuyo. ¡Basta! Lo que necesito ahora son... ¡Ah, sí! Y no olvides a las Gemalas. Observa. ¡Ay, como si pudiera escuchar algo! ¡Para nada, la puerta es super gruesa! ¡Fue su idea! ¡Bú! ¡Ah! Nah, no son tan inteligentes como para tramar esto. Bueno, temo que hemos conocido a gente mala que sí lo es. ¡Ya me escucharon! ¡Todas son unas perdedoras! ¡Fallar, fallar, fallar! ¡Ahora va a llenarrizarse el cabello o a ponerse un como se llame y unos tacones altos o lo que sea! Escuchen, uno de los hombres que me capturó, su voz me parece familiar. Se supone que debe estar en prisión, pero... ¡Pero creo que es...! Cree que soy... ¡Yo! ¡Con! ¿Con logró escapar de prisión? Ay, Byron está en graves problemas. Sobre todo porque volvió para vengarse. ¡Pero nosotras lo enviamos a prisión! No importa. ¡Con no nos está buscando! ¡Nosotras estamos buscándolo! Sabía que seguirían mis instrucciones. Me alegra que lo hayan logrado. ¡Ah! Espero que hayan disfrutado nuestra cacería de pistas. ¡Ja, ja, ja! ¡Yo gocé tanto! ¡Estupiste jugando con nosotras todo el tiempo! ¡Qué brillante deducción! Si desde el principio hubieran sido un poco más inteligentes, no estarían en una situación tan peligrosa. Entonces mi plan estará completo. Los pequeños sueños ingenuos de Chloe sobre ser estrella son perfectos. ¡Y las Bratz se arruinarán en televisión! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vuelve al trabajo, pedazo de tonto! Creo que hay algo más que no estamos viendo. Una corbata barata y un trozo de papel con un mensaje extraño. Tratan de decirnos algo, pero aún no logro comprender. Si tan solo tuviera otra pista... ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Miren! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Un apagón? ¿Pero qué hay del ruido en la pared? ¡Ah! ¡Ah! ¡La puerta está atascada! ¡Ah! ¡Ay no! Ahora quedaremos atrapadas en el frío y la oscuridad para siempre con un enemigo invisible y escalofriante haciéndonos bromas hasta que dejemos de saber quiénes somos y en dónde es arriba. ¡Nunca terminaremos la secundaria! ¡Por favor, Ángel! Estoy segura de que no es tan malo. Hemos estado en peores situaciones que esta. Una vez más, el superespía... ¡Se equipó! ¡Ah! ¡Por allá! ¡Que no se vayan! ¡Rápalas! ¡Muy bien hecho, superespía! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, cálmate! Solo es un... ¡Ah! ¡Un oso! ¡Ah! ¡Corre! ¡Ah! 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 ¡Somos sus amigos, todos trabajamos juntos! ¡Somos sus amigos, todos trabajamos juntos! Mírenme a los ojos. Uno a la vez, por favor, no empujen. Bien, esto no está ayudando. Tengo más escalofríos que nunca. De acuerdo, de acuerdo. ¿Por qué no recordamos cosas graciosas como... ¿Qué tal la falsa pelea con batidos que tuvimos para hacer creer a Portia que estábamos muy enojadas? ¡Hola, hola, chiquillas! ¿Están listas para Chloe? ¡Hola, Chloe! ¿Por qué estás usando gafas de sol? Chloe tiene buenas noticias, niñas. ¿No es así? ¡Muy buenas! ¡Es oficial! ¡Me van a dar mi propio programa! ¡Me voy a Hollywood! ¿En serio? Es muy pronto, ¿no creen? Ajá. Supongo que todas ustedes creen en Chloe, ¿verdad? Bueno, no. ¿Entonces no creen en Chloe? ¡Eso no era lo que iba a decir! ¡Oh! ¿Entonces qué ibas a decir? Por favor, Chloe, ¿ya olvidaste lo que intenté decirte ayer? Sobre cómo la gente se vuelve famosa y... ¿Olvida cómo ser amable? Bueno, las tengo noticias. ¡Yo no soy la malvada! ¡Ustedes lo son! ¡Sé lo que han estado diciendo a mis espaldas! ¡Nosotras no hemos dicho nada! ¿Y ahora se atreven a insultar mi inteligencia mintiendo? ¡Mintiendo! ¡Mintiendo! ¡Y hacen todo esto porque están celosas! ¡De acuerdo! ¡Ahora eres molesta! ¡Ah! ¡Así que soy malvada y muy molesta! ¡Y no olviden, según sus conclusiones, que soy ingenua y muy defensiva! ¡Honestamente, Chloe, sí lo eres! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! Porcia es la única persona que se preocupa por mí. Ella me anima cuando ustedes me hacen sentir mal. Si no me van a apoyar, entonces ya no son las amigas que creí que eran. Entonces, no cuentes conmigo. ¡Conmigo tampoco! Estás sola ahora. ¡Bien! ¡Y corten! ¡Y corten! Si ella no se dio cuenta, ya no estará en la película. Pero nosotras sí. Solo hay que encontrarla. Jillian nos pedirá que estemos en el equipo. ¡Au! ¡Deja de empujarme! ¡Ay, yo no te empujé! ¡Tú me empujaste a mí! ¡Tú lo hiciste primero! ¡Claro que no! ¿Acabas de hacer un ruido como de cabra? ¡Es Parry! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Atrápala! ¡Aaah! 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 O sea, ¿nos ayudas? Bueno, al menos podremos practicar nuestra rutina, ¿no? ¡Eso sí que fue gracioso! ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Aaah! ¿Qué fue eso? ¡Aaah! 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 Cuando estamos juntas, nada malo puede pasar. ¿Ya? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa con el ruido como de cabra? ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Increíble al canal! ¡Aaah! ¡Increíble al canal! ¡Vamos a grabar! 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 ¡Adiós! Me siento un poco mejor con esto. ¡Deja de esconderte en la oscuridad! ¡Sal y enfréntanos, cobarde misterioso! Lamento lo del apagón, señoritas. Mis compañeros y yo estábamos perforando la pared para alcanzar el calentador y accidentalmente rompimos la caja de fusibles. ¿Las luces, los ruidos en la pared, eran ustedes? Lo siento. Ah, por cierto, si alguna de ustedes trató de abrir la puerta, me disculpo. Tuve que recargar la escalera contra ella. Logramos reparar el calentador. ¿Y saben cuál era el problema? La cosa más simple. Encontramos a este ratón atorado. Debe funcionar bien ahora. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me trajiste los guantes antiarrugas de bordín? Todo tiene sentido. La corbata ridícula viene de la tienda de disfraces del primer piso. ¿Qué quieres decir con eso, Jasmine? ¿Y qué dices de la nota? Esta noche empezó el juego. Tú vas a caer. Esta hoja pertenece al club de ajedrez de Stilesville. Se reúnen en la sala de conferencias del séptimo piso. Y la horrible y tenebrosa muñeca. ¡Mamá! ¡Ajá! Tal y como lo sospeché. Miren la etiqueta. Propiedad del pediatra Schindelmann. Quinto piso. Sabía que estas cosas tenían un patrón. Todas pertenecen a las oficinas de este edificio. Parece que mientras la calefacción nos servía, Maika estuvo muy ocupada. Cierren esa ventila pronto. Maika me dio un horrible susto. Fue gracioso. Pensamos que nuestras vidas estaban en juego cuando no significaba nada. Está bien. Solo es el teléfono. Hoy aprendimos algo. Estando juntas, no debemos temerle a nada. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me retractó! ¡Era Bordín! ¡Quiere sus guantes! Y yo estoy muy, muy asustada. ¡Adiós!